Muy sensacionalista, no nos adelantemos, vamos a esperar. Y aprovecho para transmitir mi solidaridad a Hans y a otros periodistas que son tratados como paleros por los conservadores, no debe de preocuparles eso, para nada. Filomeno Mata, bueno, antes Francisco Zarco escribía a favor del presidente Juárez. Y él fue legislador cuando la transformación de la Reforma, y era un extraordinario periodista. Filomeno Mata escribía a favor de Francisco y Madero. Y él convocó, junto con Madero, siendo periodista, a crear el partido antireleccionista. O sea, el que un periodista participe, simpatice en una causa no es ningún delito. No, siempre y cuando sea periodista, presidente, porque el asunto es que es muy sencillo levantarse y aplaudir. Esa es la visión de proceso. Y fíjate que ni siquiera de ahora, de siempre. El periodismo no debe ser afín al poder. Sí, eran mis diferencias con don Julio. Como siempre, con todos los presidentes. Sí, no, con don Julio. No, no, antes. Sí, sí. Don Julio, mi gran amigo. Un extraordinario periodista, Carlos Fuentes, llegó a decir que era el Francisco Zarco del siglo XX. Y yo con don Julio, con todo mi cariño y respeto, no coincidía en eso, porque él decía que el periodismo no tenía por qué tomar partido. Y yo sostengo que sí. Sí, cuando veo que hablan de que son independientes, me dan desconfianza. Presidente, ¿y los que surgen? Pueden ser que sean independientes del pueblo, no del poder. Entonces, el hecho de que se asuma una postura y que no siempre se esté de acuerdo y se pueda hacer un cuestionamiento. Y nosotros no pedimos a nadie que se subordine. En una ocasión hubo una diferencia por un artículo de Zarco y el presidente Juárez se deslindó. Dijo, yo reconozco al señor Francisco Zarco, lo estimo, hemos formado parte de un movimiento, pero yo soy presidente de México y tengo una postura y un criterio y cuando quiero no necesito transmitir con otros mi pensamiento, lo hago de manera directa. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es como el mundo al revés, los más corruptos que siempre han estado sometidos al poder. Ahora les llaman paleros a los que defienden el proceso de transformación. Tampoco es extraño en el porfiriato la mayoría entregada al régimen, tanto los intelectuales como los periodistas. Bueno, se atrevieron a hacer la campaña en contra de Madero, ellos crearon las condiciones para el asesinato de Madero y estuvieron con Huerta, los intelectuales y los periodistas. Hay un hecho de Díaz Mirón, gran poeta en su tiempo, porque también eso hay que tomarlo en cuenta. Gente que es consecuente en un tiempo y se cansan y abandonan sus convicciones y se vuelven reaccionarios, pero además esos son los peores, son los que albergan más coraje, odio, en contra de los que continúan siendo consecuentes, porque se están viendo en el espejo. Bueno, hay casos de ese tipo, de gente que no resiste, que no mantiene sus convicciones y cambian y se enojan y se lanzan muy fuerte en contra de las transformaciones. Entonces, esto es así de los que inician un proceso consecuente y luego traicionan o se traicionan a sí mismos. Entonces, esa campaña de esta semana que pasó de Palero, que porque la compañera Reina aquí habló, tampoco es problema, si hasta se lo dije, aquí cualquiera puede expresarse, cualquiera. Me insultan, me insultan, Aguilar Camín, los expresidentes, constantemente no pasa nada. Me van a acusar a Estados Unidos, no a Europa, el presidente del PRI, no pasa absolutamente nada. Tengo mi conciencia tranquila, estoy trabajando para el pueblo. La gente ya despertó, está muy consciente y claro, hay provocadores, siempre los ha habido en todas las luchas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Serenarse, serenarse, tranquilos. ¿Quién pone a cada quien en su lugar? El pueblo, la gente. Entonces, aquí las veces que venga Reina, entra y puede tomar la palabra y decir lo que quiera. Entonces, lo de Hanks a lo mejor lo va a perjudicar, pero yo creo que es bueno saber que el periodismo en épocas de transformación no puede estar en las medias cintas, no hay término medio. Y estamos viviendo un proceso de transformación. Además, son muy poquitos los que están con nosotros de todo el gremio, igual de la intelectualidad. La mayoría está cooptada. Entonces, enojarse porque hay uno, dos, tres, cinco, cuando existen grandes empresas mediáticas que manejan miles de millones de pesos, porque un agente, dos, tres, expresa un punto de vista. No, vamos a seguir adelante y, como comentaba yo, afortunadamente la transformación se está llevando a cabo de manera pacífica. No hay problema de nada y amor y paz.